Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo mapa de experiencia del modo creativo de Fortnite Vamos a irnos a la pestañita de código de isla Y vamos a introducir el código que veis en pantalla Le damos a jugar Y como siempre gente, poner siempre la partida privada para que no os moleste nadie Le damos a jugar Le damos a iniciar Vale gente, vamos a dirigirnos a la zona para esperar los 10 minutos como siempre Y aquí vamos a esperar los 10 minutos Vale gente, una vez terminado el contador Vamos a poner el código 9 13 Y 2 Vale, le damos a clicar aquí Le damos a start Nos ponemos Le damos al primero Le damos al segundo Le damos al tercero Y le damos al cuarto Vale gente, pues para pegar 4 tiros 128.000 de experiencia No está nada mal Deciros que he esperado casi 15 minutos Porque he ido a comer Mientras lo dejaba Así que nos vemos en el siguiente Que seguramente tenga 2 preparados más Y a la noche tendré un vídeo preparado Así que nos vemos Más tarde Así que nos vemos